Se destapa la cloaca por Pemex. Afirman que la quieren privatizar. Un saludo y un mensaje, abierta México. A la panista Berta Xochitl Galvez se le está haciendo agua a la boca por chuparse la empresa mexicana. Y es que acaba de dar a conocer una de sus propuestas más absurdas que ha dado hasta el momento. Y es la supuesta modificación de petróleos mexicanos. Pero no nos dejemos engañar, porque esto solamente es una forma de maquillar lo que realmente quiere hacer. Y es que Xochitl Galvez afirma que solamente es una pequeña modificación donde quiere meterle la mano. Pero ya llegó la doctora Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador para revelar sus verdaderas intenciones. Los morenistas afirman que Xochitl Galvez tiene la intención de privatizar a petróleos mexicanos, como siempre lo ha querido la oposición. Al igual que todas las empresas petroleras del mundo, tendrán que transformarse y modernizarse. Yo visualizo a Emex, energías mexicanas. Emex, además de extraer petróleo, tendrá la posibilidad de producir electricidad a través de la cogeneración y la geotermia. Con esto, México va a reducir sus emisiones al dejar de quemar metano y producir combustibles y electricidad limpia. Y así cuidar la salud de los mexicanos y de nuestro planeta. Volviéndose una empresa rentable, ya que dejará de ser un riesgo para las finanzas públicas. Dejando claro que las fuentes de empleo para los trabajadores están totalmente garantizadas. Todas las petroleras del mundo se están transformando. Todas las petroleras del mundo están innovando. O innovamos o no tenemos de otra. El abastecimiento de combustible y la logística de distribución para el noreste del país pueden sustituirse fácilmente por su cercanía con la frontera norte y con las fuertes alternativas como la refinería de Dirk Park, en la cual México es dueño. Y por supuesto que más nos vale sacarle provecho a dos bocas. Porque ya gastamos más de cuatrocientos mil millones de pesos. Ojalá la terminen pronto, ¿verdad? Si no, eso va a ser un problema. Xochitl Gálvez es una vendepatrias. Su plan suena a que prácticamente quiere regalarle el patrimonio más importante del pueblo mexicano a los extranjeros. ¿Esto qué significaría entonces? Significaría que México quedaría completamente desprotegido ante una crisis de producción de combustible a nivel mundial. Significaría dejarnos a merced de lo que nos quieran regatear por nuestro petróleo y de la incertidumbre de poder consumir lo refinado de vuelta. A Xochitl Gálvez ya la dejaron completamente expuesta y al descubierto por esto y ahora anda con el rabo entre las patas. Y escuche usted, señora Sheinbaum, se lo digo desde aquí para que me oiga. Nadie quiere privatizar Pemex. Lo que queremos es modernizar a Pemex para que deje de contaminar, para que le apueste a energías renovables, para que deje de perder dinero. Y ese dinero invertirlo en las ciudades como Tijuana, que le genera riqueza al país. La doctora Claudia Sheinbaum no solamente le cerró la boca a Xochitl Gálvez con su respuesta, sino que es muy importante que pongamos atención a lo que a continuación le vamos a presentar, porque este es posiblemente el plan que le espera México cuando sea la doctora Claudia Sheinbaum quien tome posesión de la presidencia de la República Mexicana. Pemex, que ya andan diciendo que van a cerrar refinerías y entonces vamos a cerrar todas las fábricas porque todas contaminan. No, el medio ambiente, claro que tiene que haber menos emisiones, pero hay tecnología para eso. Lo que pasa es que ellos esconden que quieren privatizar Pemex, que es en realidad lo que siempre han querido. Nosotros no, nosotros defendemos a Pemex. Xochitl Gálvez se está agarrando del tema de la protección ambiental, pero vamos a hacer un recuento. La doctora Claudia Sheinbaum tiene una licenciatura en física, también estudios de maestría en ingeniería de la energía y alcanzó el grado de doctora con estudios de ingeniería ambiental. Por su parte, Xochitl Gálvez tiene a duras penas y con dificultades un turbio título en ingeniería y en computación. ¿No sería obvio entonces quién tiene realmente una idea de cómo actuar con un manejo oportuno, tanto del ambiente, de la energía y del combustible de todo el país? Necesitamos dejar de gastar el dinero a lo que queremos es que deje de perder tanto dinero. ¿Saben cuánto se le ha metido a Pemex? 1.2 billones de pesos, 1.2 billones de pesos y sigue prácticamente en quiebra. Para que se den una idea, el sector privado que logró invertir con Pemex, que está bien porque ellos tomaron el riesgo, están produciendo 140 mil barriles de petróleo. O sea, no estaba mal la idea que el sector privado se asociara con Pemex para sacar y cobrarles impuestos. Entonces, ahí tenemos un tema muy, muy importante, porque le metimos 200 mil millones de más a la refinería de Dos Bocas. De más. No estoy diciendo que no se hiciera. Claro que por ocho mil millones está bien que se hubiera hecho, pero ya vale 360 mil millones y todo indica que va a llegar a 400 mil millones. Por eso no hay estancias infantiles, por eso no hay escuelas de tiempo completo, por eso no hay recursos de infraestructura para las carreteras, por eso quitaron el fondo de infraestructura, por eso quitaron los fondos para el campo, por eso no hay recursos para personas con discapacidad. Entonces, no hay medicinas, no hay médicos. Entonces, estamos tirando el dinero de una manera… No es que no haya dinero, dinero hay, pero lo gastamos mal. A Doña Xochitl le molesta que el gobierno invierta realmente en mega obras en favor del autosustento del combustible de nuestro país. ¿Qué es lo que quiere entonces? ¿Que se gasten millones de pesos en la construcción de una miserable barda? A ver, ¿de qué obra se acuerdan ustedes que hizo Fox? ¿De Calderón? Ah, no, sí, como no hizo una barda en vez de una refinería, ¿se acuerdan? Pero favor que nos hace Doña Xochitl diciendo incoherencias. De esta forma tenemos aún más claro por quién vamos a votar. La señora dice que va a privatizar Pemex. Me ayuda a que la gente, si dice de que no quiere, no puedo mencionar las palabras aquí. O que los de Chiapas no trabajan. Más de ocho horas. O que quiere su asesor principal, que no voy a mencionar. Bueno, sí, a ese sí lo puedo mencionar. Fox, acabar con los programas sociales, con la pensión además porque me consta. El petróleo es y siempre será de las y los mexicanos. Esto es Alerta México, yo soy Tecaxin Sierra. Muchísimas gracias por ver este video y recuerden seguirnos viendo para mantenerse alerta. Si podía superar a Peña Nieto, llega la candidata de la oposición, la candidata presidencial, a destronarlo con este tipo de cosas. En plena conferencia de prensa, se vuelve a estampar contra el piso. Al ser cuestionada sobre los grupos fácticos, la candidata a la presidencia de México, la empresaria, la ingeniera, no sabía qué es un grupo fáctico y en su desesperación le terminó preguntando a Marco Cortés. A buen árbol se arrima. Estás viendo la tormenta y no te hincas. Otra zambutida más de la candidata presidencial que tal parece que no tiene reparo en cometer errores sobre errores. Como diría la canción, ¿a dónde vamos a parar con esta tremenda candidata? ¿Cuál es su posición respecto a los grupos fácticos que operan en el país? ¿Estoy agarrando señal, carnal? ¿Y si empujará usted a las candidaturas finales que lo acompañan? ¿Municipios y estados? ¿Grupos fácticos se refiere al crimen organizado? O al gobierno. O al gobierno. Es que hay muchos grupos. Este, a ver, lo primero, pues yo, en ese sentido, a mí me parece que es momento de retomar el control. El gobierno tiene que dedicarse a gobernar, tiene que dedicarse a poner orden. Contaba yo en el evento anterior que estuve en Texcapilla, a donde abandonaron a los productores. Hablé con ellos personalmente y me contaron cómo desde hace cuatro años tenían que pagarle la delincuencia un peso por metro cuadrado de siembra de haba, 10 mil pesos por hectárea. La verdad es que hay regiones del país donde este gobierno no está, no gobierna. El experto en ridículos está siendo opacado por la candidata de la oposición. La falta de capacidad de nuestros gobernantes pasó de la risa al llanto. Es impresionante cómo los personajes que aspiran o han ocupado un puesto público tengan estas fallas tan marcadas. Pero vayamos al álbum de los recuerdos y veamos cómo Lor Peña la regaba de manera magistral. La falta de conectar a dos estados, que ya lo dijeron ellos, dos estados hermanos. Dos estados vecinos geográficamente y que las redes de comunicación, que las vialidades que estamos construyendo como esta que hoy entregamos, sin duda acerca aún más a los pobladores de estas dos grandes entidades. Por un lado, acerca al gobernador del estado vecino de Lagos de Moreno y de igual manera acerca al gobernador de este estado, al estado de León, donde se ubica León. Por ello, a ambos gobernadores en esta cercanía, ya me confundí con tantas, que en este trabalenguas que yo mismo fui construyendo, pero lo que quise hacía al final de cuentas. ¡Qué bruto fue Calicero! En medio de esta conferencia de prensa también cuestionaron a Xochitl Galvez si su voz, si su opinión contaba dentro de los partidos políticos o nada más era la pura figura de ella que aparecía en medio de esta contienda electoral. Pero no nos hagamos tontos, todos sabemos que la candidatura de Xochitl Galvez es un chiste mal contado que se le escapó a la oposición política por no decir otra cosa y que en medio de esta situación la señora Galvez de plano no figura, no cuenta su opinión, puede hablar mucho, pero al final los que determinan qué se hace o no se hace en las diferentes candidaturas e incluso con su propia imagen son sin lugar a dudas los líderes políticos, estos mercenarios que se han dedicado a fomentar cada día más la embestida de Xochitl Galvez. ¿Qué tanto la han dejado opinar sobre las definiciones de candidaturas a senador, diputaciones o alcaldías? Si la han tomado en cuenta, pues considerando que deberían de tener candidatos que le lleven votos y que no sean o se conviertan en un lastre para usted. Hemos visto algunas figuras que se han ido acercando a la Ciudad de México para tener su visto bueno. ¿Es acaso usted la gran electora para estos candidatos? Esa es una pregunta y la otra es si solicitó ya alguna reunión con el gobernador, tomando en cuenta pues también que fueron compañeros de legislatura. Gracias. Bueno, el compromiso que yo he hecho con los partidos políticos es que busquemos competitividad. Yo he sido respetuosa con los procesos internos. Ustedes saben perfectamente que yo no tengo militancia en ningún partido de los tres, pero tengo un enorme respeto y reconocimiento por los tres partidos. Fui una candidata que surgió como una candidata ciudadana. Los partidos abrieron sus puertas a mi candidatura. Y en este caso estoy siendo respetuosa de cada proceso interno. O sea, a ver, ¿sí opino? Por supuesto que ahorita veníamos opinando de un estado. Veníamos los dos presidentes y seguramente ahorita nos juntaremos con Zambrano. Veníamos de restaurante y veníamos hablando justamente de un estado. O sea, sí opino, sí les digo lo que pienso, sí les digo lo que veo. Y en un momento dado, pues también les digo en caso de dónde, pues yo no estoy muy de acuerdo. Y hasta ahorita me han escuchado. Pero no es el primer descalabro que ha tenido la candidata de la oposición al seguir las instrucciones al pie de la letra de su nuevo asesor publicitario, Max Cortaza. Y quien llega a desenmascarar esta vieja forma de hacer política es Fernández Noroña, quien muestra que es Xochitl Galvez. Está cometiendo errores gravísimos que la pueden llevar a tener denuncias por violencia política de género. Cada día anda más extraviada y más perdida la candidata de la oposición. ¿Y cómo no va a ser así si su candidatura, la figura de Xochitl Galvez, se ha vuelto completamente manoseada por estos líderes políticos? Entre que tiene que escuchar lo que dice Marco Cortés, Alito Moreno, Jesús Zambrano, lo que dice Claudio X. González y Vicente Fox, esta mujer anda completamente confundida y ya no sabe para dónde ir. Pero como ella lo ha dicho, no tiene partido político y entonces carece completamente de una identidad y de una formación y definitivamente esta candidatura de Xochitl Galvez no tiene rumbo. Porque sacó unos tenis anaranjados. Dice, ¿qué prefieren? Fosfo, fosfo, la vieja política y un gusano. Pero además yo no sabía, yo todavía le puse en la noche porque vi la nota de reforma y entonces le puse en la noche, cuando dices un gusano te refieres al PAN, al PRI, al PRD o a todos juntos. Pero yo no sabía que esa misma imagen la habían utilizado para los judíos llamar los gusanos. Con esa imagen, con esa misma, muy parecida. Quien la asesoró es un cretino y ella más por haberlo usado. Es una cosa gravísima. No solo ha incurrido en la injuria personal. ¿Qué nivelazo de la aspirante de la derecha? ¿Qué nivelazo, la verdad? Porque no solo falta el respeto, no solo es insolente en un ataque gratuito. A ver, ella se dolía, porque por más que dijera que no se dolía, de que se burlaran de su físico, de que se burlaran de que no tiene buena adicción. Entonces, gravísima. Es una acusación antisemita, misógina, majadera, infame, deleznable. No se la vamos a dejar pasar. No se la vamos a dejar pasar. Se va a presentar una denuncia por violencia política de género contra Xochitl Galvez. Aún no llegan los debates entre presidenciables y ya nos estamos frotando las manos por escuchar y ver de frente a Xochitl Galvez y a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Se imagina usted las respuestas de Galvez al tener enfrente a la doctora Sheinbaum, esta mujer que está tremendamente preparada, que cubre todos los elementos para poder ser la primera mujer en encabezar la transformación en este país? ¿Qué va a hacer Xochitl Galvez llegado este momento si ya no va a tener al lado a Marco Cortés para poder codearlo y decirle que le dé las respuestas? Llegado ese punto, se dará cuenta entonces la oposición política que la candidatura de Galvez ha sido el peor desacierto para esta oposición. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información, ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y nuestros hijos, venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales, también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos. Gracias.